Esto se llama Dopamina y nos vamos Os dejamos combinar Agárrame con precaución que me ha explotado el corazón Y salgan trozos por los aire Voy a hacer una confesión Estoy cansado de ver para volverme más social Me preparando munición por si me piden ingresión Va a ser enormemente tenso Debiste haber estado allí Fue esperpéntico y fue vil Que estuve echándote de menos Es un mirar Es un instante solo apenas te ha gozado Hará regresado aquel olor a lo papina También nos mate pero sabe pura vida A pura vida Buscar un poco de valor Y confundirlo con alcohol Cerrando en falso las heridas Las logras cumplen su función Son paliativas pero son cada vez menos efectivas Si al final vamos a escapar Vamos a sitios a los que nadie había bautizado antes Tengo el corazón Tengo el cerebro en erupción De las novelas y del foco que oía en casa de mis padres Es un mirar Es un instante solo apenas te ha gozado Hará regresado aquel olor a lo papina También nos mate pero sabe a pura vida A pura vida Rafa la guitarra Yago en el bajo Pepe la batería Será mejor que no lo sepa nadie Es un mirar Es un instante solo apenas te ha gozado Hará regresado aquel olor a lo papina Darle a tus manos pero sabe a pura vida A pura vida Es un mirar Es un instante solo apenas te ha gozado Hará regresado aquel olor a lo papina Darle a tus manos pero sabe a pura vida A pura vida Darle a tus manos pero te ha gozado aquel olor a lo papina Darle a tus manos pero te ha gozado aquel olor a lo papina Darle a tus manos pero te ha gozado aquel olor a lo corazón Darle a tus manos pero te ha gozado aquel olor a loño 或者 direkt la piel olor a lo monter He Abigail Darle a tus manos Darle a tus manos pero te confundir Es unfreí jasper ¡Para NY!